Durante el embarazo es muy importante que no vayan a consumir fibra si no lo tienen normalmente dentro de su dieta. Esto les ayuda al tracto intestinal y además reduce los riesgos de sufrir de hipertensión. Si ya estás sintiendo todos los síntomas de la ciática, que es ese dolor que va de la parte lumbar hacia las piernas, te recomiendo que te pongas hielo en la zona adolorida y que cambies regularmente de posición. Esto las va a hacer sentir mucho mejor.